¿Qué hay todos lecheros? El día de hoy traemos un video, espero que sea corto Es más que nada para presentarles esta pequeña herramienta que pedimos por aquí por Mercado Libre Bueno, como les había comentado, nosotros estamos en México Queríamos hacerle la presentación de esta herramienta porque se me hizo bastante útil Muchos de ustedes a lo mejor ya la vieron en TikTok Por ahí está un video que está pegando duro sobre cómo soldar este tipo de imperfecciones en una fascia cuando se nos llega ahí a romper La verdad es que nosotros recuperamos este pedazo de algún percance que hubo en una avenida Y bueno, es básicamente una pistola para colocar grapas para fundir este tipo de grapas Bueno, no fundirlas, sino calentarlas y fundirlas dentro de lo que es el plástico y de esa manera crear una unión bastante fuerte a como lo haría, por ejemplo, la fibra de vidrio que muchos sabemos que se llega a romper a despegar, perdón y pues no tiene la firmeza de este sistema que de alguna manera se le está metiendo un alma al plástico El contenido del paquete es la pistola en sí Esta trae un pequeño LED aquí La grapita, lo único que se hace es meterla de esta manera y accionar con el gatillo que tiene por acá Lo quería hacer así en tiempo real porque la verdad es que se calienta bastante rápido Pensé que la verdad iba a trabajar como un tipo cautín pero la verdad es que no Entonces por eso decidimos hacer el video porque, o sea, si ustedes lo tocan la verdad es que no está caliente pero, y colocarlas pues es bastante fácil tal cual como se ve en los videos se coloca la parte plástica lo voy a hacer un poco así desordenado lo estoy, digamos lo podemos fijar así nos podemos ayudar la de alguna persona se coloca la resistencia se coloca el gatillo y esperamos a que lo funda la verdad es que es bastante rápido ya una vez que se hundió soltamos el gatillo y como ven la pieza ya quedó colocada y el que se movió un poco fui yo pero la verdad es que yo recomiendo bastante este tipo de sistema ya que queda muy fuerte la unión nada más esperamos aquí a que se enfríe un poco queda bastante fuerte y el kit pues está en alrededor de 500 pesos la verdad es que no se me hizo para nada caro incluye varias grapitas aquí nos los menciona este tipo de, para los cortes pues que son así como de este tipo yo lo coloqué así pero también se puede a lo cruzado aquí nos especifica y nos tiene bastante este tipo de grapas que la ondita es un poco menos pronunciada este tipo que también es para para hacerlo todavía un poco más más que nada depende de cómo esté rota la fascia para poder colocarla esta me llamó bastante la atención se nos cayó pero lo que es esta grapa lo que se puede hacer es colocarlas en las esquinas o sea por ejemplo si el plástico hace un ángulo de 90 grados como este caso con la pistola lo que hacemos por ejemplo es colocar como pueden ver acabamos de colocar la anterior y pues ya está fría eso es bastante atractivo reduce un poco riesgo entonces se coloca así de esta manera y podemos fundir así en un ángulo de 90 grados la verdad es que se me hizo bastante atractivo digo no lo voy a hacer porque es el estuche de la herramienta pero vaya voy a vamos a intentarlo aquí pueden ver el calento soltamos y quitamos es bastante sencillo me gusta mucho la manera en que se trabaja con este tipo de herramientas es muy práctica ya una vez que lo hicieron incluso la herramienta incluye estas pequeñas pinzitas es una herramienta china hay que decirlo no dudo que por ahí alguien ya la haya sacado de alguna marca no esperamos mucho de las pinzitas pero pues bueno una vez que ya se se calentó y ya queda firme como pueden ver pues antes esta era una pieza que únicamente se agarraba ya con una pestañita queda bastante firme para dejarlo un poco más hacer un buen trabajo pues yo lo haría desde aquí pero pues bueno no quisiera gastar un poco las grapitas para que aprovecharlo pues en algún trabajo como les comentaba su costo es de alrededor de 500 pesitos la verdad se me hace un costo bastante accesible se ve que la pistola pues viene de buena calidad mientras está conectada pues trae un led aquí atrás una vez que se presiona el gatillo como pueden ver prende un pequeño led ahí arriba de las dos puntas incluye 50 grapitas de cada una de cada forma que les mencionaba la de 90 las ondulares incluye 50 de cada una su instructivo de uso viene en inglés la herramienta obviamente y pues las pinzitas como pueden ver la herramienta está totalmente fría únicamente calienta cuando tú accionas esto y es en el momento yo se les recomiendo mucho para las personas que pues andamos ahí en el medio nos sirve para arreglar pues todo lo que sea este plástico yo estoy haciendo un ejemplo en fascias pero puede ser se me ocurren paneles interiores de puerta vayan rejillas lo que a ustedes se les ocurra no a lo mejor ni siquiera en otras cuestiones más que automotrices pues es un video corto bandita ahora sí que yo quería recomendarles este porque el costo es muy bueno vamos a seguir haciendo reviews de herramientas por ahí quiero mostrarles una remachadora de tuercas que es para lámina esa está muy interesante estamos por pedirla era un video rápido quería enseñarles esta nueva herramienta que adquirimos este pues por necesidad pero pues la verdad es que llegó para quedarse y pues la verdad sí era únicamente para recomendársela de igual manera las grapas se consiguen en Mercado Libre son muy económicas me parece que de 100 pesos y les mandan 500 piezas es muy redituable van a hacer un buen trabajo muy limpio y pues bastante firme les mando un saludo bandita y pues por aquí seguimos pendientes hasta luego un saludo Gracias.